Dicen que el mejor consejo es el que se da uno mismo Que nada es tan importante como un hombre decidido Yo no quiero esconder mi amor, yo no quiero olvidarte No sé bien que los errores siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error el demasiado protegerte Para que nadie te hiriera, para que nadie se metiera en tu vida Así como así Por eso, dame otra oportunidad Por eso, dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte estuvo mal La 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 Música Estoy parado sobre la muralla que mire Todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como hay que desilusiones Pasando la muralla y hacerse realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Volver a desaparecer Desaparecer Música 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 Música